Las noches las paso pensando tan solo en los dos Recuerdo aquel tiempo que fuimos felices tú y yo Mi vida no es vida, no es nada si no tengo tu amor Las noches las paso pensando tan solo por vos Ya no tengo tu amor Ya no tengo tu amor Y quien quitará de tus labios el tierno calor Y quien robará de tu cuerpo la flor de mi amor Quizás al hacerlo comprendas y aún piensas en mí Quizás me recuerdes tan solo como algo de mí Ya no tengo tu amor Ya no tengo tu amor Ya no tengo tu amor Quisiera saber que estás sola, que aún sientes deseos de mí Quisiera que nadie te tenga Comprende, comprende el amor es así Comprende el amor es así La, 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 la Gracias por ver el video.